Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. Muchos de nosotros alguna vez hemos escuchado el término irse a la bola, o quien no ha recurrido al famoso, sepa la bola, para expresar su desconocimiento sobre algún tema o situación. Ambas frases se consolidaron popularmente en los tiempos de la revolución mexicana. Hoy deseo hablarte del origen y significado de estas frases. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy Vámonos con la bola El torbellino De la revolución La frase Vámonos a la bola se popularizó durante la revolución mexicana y fue algo así como una especie de invitación abierta a sublevarse contra la élite porfirista. Esta frase aún suele emplearse hoy en día para designar a un grupo de gente que conforma una especie de masa sin forma. Es una imagen grotesca y sin orden de quienes participan en una lucha sin saber muy bien por qué. El término de la bola se utilizó para llamar a quienes andaban de un lado a otro conformando los batallones en los tiempos de la revolución. Aunque el concepto surgió por primera vez en el siglo XIX, en especial durante la gesta de independencia, para designar todo lo que implicaba que se acercaran a las tropas libertadoras del padre Hidalgo. El cual en un inicio no tenía control total sobre los abusos que cometían sus propias tropas, tales como robo, incendio, depredación y todo lo que sufrirían las personas que estaban alrededor de los grupos bélicos durante la guerra. También se refiere a la unión a un movimiento sin tener convicciones políticas muy claras de ello. O también por deseos de aventura, por representar oportunidades o en el peor de los casos, como consecuencia de la leva. Es decir, que llegara un ejército, ya fuera el federal o de alguna de las facciones revolucionarias, y por acuerdo y por la fuerza, se llevaran a hombres y mujeres para que sirvieran en las batallas. A este grupo se les decía responsable de los destrozos o saqueos que ocurrían sin saber quién era el autor de estos, por lo que ante cualquier nueva situación de daños en la que se desconocía el responsable, lo más sencillo era echarle la culpa a la bola. Desde ese tiempo, pues, para liberarse de alguna situación y negar que uno es responsable de tal o cual cosa, se volvió habitual decir, sepa la bola, para referirse a este grupo como a quien realmente debe señalarse. La bola estuvo conformada sobre todo por los personajes no reconocidos de la revolución, aquellos que formaban parte de los estratos sociales bajos y no tenían muchas expectativas en la vida. Para ellos y ellas, unirse a la lucha armada podía significar un mecanismo para tomar parte en este evento armado. Conocer la vida fuera de sus pueblos, o en el mejor de los casos, ascender en el ejército por sus méritos y quizá acceder al poder. Los pobres, los campesinos e incluso las mujeres que decidieron seguir a los soldados y sostuvieron la vida cotidiana codo a codo con los revolucionarios, fueron la carne de cañón de la revolución. La revolución significó un largo periodo de hambre y temor para la mayoría de los mexicanos. En el campo, donde vivían las tres cuartas partes de la población, la guerra fue una lucha aún más cruel y dolorosa. Las mujeres soldaderas y los niños participaron unas veces con las armas en la mano, metidos en la bola, otros apoyando a los combatientes para darles de comer o cuidar sus heridas. En esta guerra hubo muchos heridos y muertos, y ni los gobiernos de Madero o de Victoriano Huerta tenían la posibilidad de proveer los servicios necesarios en los momentos de caos. Por eso, para algunas personas, la bola era una forma de supervivencia, un camino incierto que podía hacer mejor que la miseria de sus comunidades. Pero fueron principalmente los desposeídos los que andaban de aquí para allá que les daba igual seguir a uno que otro caudillo, porque la bola prácticamente los arrastraba y estuvieron en ella como un estilo de vida. La bola, nombra a los sin nombre, nombra a la multitud que a pesar de los peligros sostuvo la transformación de nuestro país en los tiempos de la revolución. Pero también a la revolución, el pueblo le llamó la bola, por la bola de intereses mezclados, la bola de participantes con sus distintas motivaciones, la bola de ideas y estandartes, que como hilos se enredaron unos a otros desordenadamente. Ejemplos de esta bola de ideas contradictorias tenemos a los postulados de los hermanos Ricardo y Enrique Florez Magón, que pugnaban por un cambio radical hacia un México socialista, como lo fue la Unión Soviética años más tarde. Al mismo tiempo, tenemos los postulados de Emiliano Zapata, de Tierra y Libertad. Por otro lado, aquellos que hablaban de defender la constitución cuando ni siquiera la habían leído en su vida. Otros que deseaban que nada cambiara, siguiendo un pensamiento conservador. Quedando al final todo revuelto dentro de una gran bola de pólvora que hizo confusa las siluetas, los ideales, y todo se extravió y todo se confundió. Una bola que castigó a muchos inocentes, ciudadanos pacíficos que ni la debían, pero sí la temían. Una bola que supuestamente buscando justicia, cometió grandes injusticias, que acabó con muchas fuentes de trabajo, de riqueza y con muchas vidas. Propició además el despojo indiscriminado, principalmente del más débil. Dejó impunes a muchos criminales y saqueadores. Y paradójicamente, la descendencia de la bola, hoy en día, vino a convertirse en grandes personajes de la clase política y empresarial de la actualidad. Una bola que repartió la tierra para volver a acumularla nuevamente en los generales victoriosos que reclamaron su botín. Una bola que, como aguas negras, hizo que las partes más podridas y fétidas subieran a sus capas superiores. Y que es donde permanece actualmente, con el camuflaje de la vestimenta que proporciona la riqueza, sin importar que esta haya sido mala vida. La bola destrozó a los antiguos poseedores del poder y en su lugar lo reemplazó por otros que la postre mostraron ser más nocivos. La descendencia de esta bola ha continuado con el negocio familiar de administrar a México. Los hijos y los nietos de muchos de sus caudillos continúan hoy detentando el poder, pero eso sí, democráticamente. Y sin embargo, la bola fue un mal necesario, que pretendió romper con las injusticias del sistema social imperante en la época porfiriana. Y reemplazar ese sistema social con uno que por lo menos en discurso decía que sería mejor y más equitativo. Desgraciadamente, de poco sirvió el gran esfuerzo y sacrificios del pueblo. Porque aunque la acción de muchos buenos mexicanos logró avances relativos, la causa de los que hicieron de la revolución su propia causa, fue el establecimiento de un saqueo sistemático, por medio de la creación de un sistema político, de un partido de estado que se dijo revolucionario, pero con instituciones. Sistema que fue explotado para el beneficio propio de las cúpulas que lo dirigieron. Por desgracia, este sistema postrevolucionario dejó un mal ejemplo para los políticos venideros, fuese del color que fuesen, por los que han gobernado al país sin importar el color de sus partidos, se apoderaron de México, de su gente, de su patrimonio y de sus recursos naturales, manejando a México como una propiedad particular, mediante la corrupción, la impunidad para el poderoso y la ausencia total de justicia para el pueblo. De la bola, nació la esperanza de un cambio en México, pero también de ahí nació su propia perdición. Y si preguntamos entonces, ¿quién tuvo la culpa de que todo se desvirtuara? Simplemente puedo decirles... ¡Sepa la bola! Si no, no lo han hecho y asegúrense que la campanita esté activada para que puedan recibir notificaciones cuando suban nuevos videos a este canal. Les recomiendo revisen periódicamente el estado de su suscripción, así como de la campanita, pues YouTube tiene la mala costumbre de eliminar ambas sin solicitar su permiso. Si desean apoyar el canal a través de alguna donación, de antemano se los agradezco con todo mi corazón. Mi salud continúa mejorando. Puedo ya hacer más cosas día a día, aunque procurando no hacer demasiadas, pues cuando lo he hecho, mi cuerpo me recuerda que debo ser más paciente. La liga aparece ahora en sus pantallas y se encuentra también en la descripción de este video. Nuevamente, muchas gracias. Les invito también cordialmente a echar un vistazo a mis redes sociales y a visitar la página yolocamotes.com. Gracias por regalarme un poco de su tiempo en cada video. Gracias por sus comentarios positivos. Ello me anima a continuar trayéndoles estas sencillas historias y relatos poco conocidos del vasto y hermoso México, así como todos los bellísimos países hermanos de habla hispana con los que tenemos un origen en común y posiblemente un destino. De antemano a todos ustedes, muchísimas gracias.